Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el Wooten Clan Necesito el flash, I love my name black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Te busco, pero tu dirección no es tan waste Anyway Dime Y ya no te veo, veo En el angreo, veo La estoy rompiendo y tú no estás pa' motivarme Dime si tal vez tú quieras más Estoy en la discoteca Sabes que no le voy a bajar Mi perro no ladra más Pero si se nos da Sé que te gusta bailar Aunque sé que bien te va Si a mí hasta abajo no le da Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura